Están muy bien Don Belé, la deja para Dele Alli, Dele Alli con Hoiber y Hoiber que marca en la primera jugada de Tottenham después del gol Hugo Lloris iba a acabar la primera parte con este empate a 1, 4 tiros, 0 oportunidades, no está, pone Bueno, 0 oportunidades, lo de Werner no lo coincide la oportunidad pero ha sido gol 2 tiros, 1 oportunidad para el Tottenham con ese gol de Hoiber, 61% de posesión Para los Spurs, pone el centro, va a sacar a Lloris, el rechace para Pulisic, te la deja para Chilwell Chilwell, ¿qué ha pasado? Es penalti, es penalti Va Timo Werner, eh, Timo Werner al lanzamiento, no voy a tirarlo yo, lo va a tirar Werner Y la para Lloris, y la para Lloris, pero ¿qué nos pasa con los penaltis? Eh, no, no, era Don Belé Bueno, 2 el team, más 2 el team, se va a acabar el partido y ni siquiera se han hecho los cambios Y se va a acabar el partido, y marca, y marca ahora, y marca otro, tío Y marca otro, tío, y marca Don Belé la última jugada del partido, tío Dos veces se ha llegado al tope, tío Dos veces Dómenos, tío Increíble Increíble, tío Increíble Ha llegado dos veces el tope en todo el partido Dos goles ha marcado Hemos fallado en penalti Y hay que hacer rotaciones, y las rotaciones vienen desde allá Stanford Bridge, Chelsea y Fulham Es el último partido de la primera vuelta, podemos acabar como campeones de invierno O puede de repente el Fulham empatarme o ganarme Vale, no, no hay nada raro Bueno, no hay nada raro, pero me marca un gol en una oportunidad que tiene Para variar Ha marcado Pomecano, ha marcado Kai Havertz, y ha marcado Tammy Abram A Darabiollo ha marcado para el Fulham Siete tiros, seis oportunidades, tres a uno, victoria, tres puntos Y somos campeones de invierno Oye, pues bien Pues acabamos como campeones de invierno, tío Después esta derrota contra el Tottenham, pero Pero acabamos la primera vuelta con 46 puntos Y como digo, y repito Como campeones de invierno Y allá que vamos Primero contra segundo Chelsea y Tottenham esta vez en Stanford Bridge Y con las ganas de revancha de De la injusta derrota de antes Dos tiros, una oportunidad para el Tottenham 71% de posesión Dele Alli, a deja para Harry Kane Este con Harry Winks Winks con Dele Alli Dele Alli abre para Lucas Moura El centro para Harry Kane Y gol Es que no se está dominando el Tottenham Es que no puedo decir absolutamente nada Porque es que nos está Nos está dominando Nos está pasando por encima Ziyech, no pierdas, por favor Toca con Diego Carlos Ziyech, Ziyech, que pases ese Ziyech, te has equivocado, Ziyech El Tottenham nos ha pasado por encima Durante 70 minutos 75 minutos Nos ha dejado jugar los últimos 15 Pero es que no hemos llegado No hemos tirado ni un tiro Hemos merecido ganar antes Hemos perdido Hemos merecido perder ahora Hemos perdido Dos derrotas contra el Tottenham A mi parecer Solo tendría que haber sucedido una Y ahora el Tottenham es Nuevo líder de la Premier Y voy a poner a Kepa Pero mira, voy a dejar a Don Aruma Partido contra Leverton Tercer partido contra Leverton En el día de hoy Hemos ganado los dos anteriores Uno en Premier Otro en Carabao Cup Vamos a ver si ganamos otro más en Premier Y ganamos otro más en Premier Ahí está Un tiro, una oportunidad Y un gol en contra La de siempre Ben Ram ha marcado para Leverton Para nosotros Hatsho hoy Y un doblete de Kai Havertz Habían expulsado a Emerson Pues 16 Werner 14 Havertz 9 Abram 8 Pogba Hostia, que he pasado por encima de Pogba Y no me he dado cuenta 8-7 Pogba Muy buenas cifras de Pogba Que seguramente va a llegar a los dobles dígitos Pulisic 8-4 Que también Bueno, en asistencia no creo que llegue a 10 Pero sí que va a llegar a A 10 goles seguro Ziyech 4-6 De Ziyech quizás esperaba un poco más Un poco más En este aspecto De hecho lleva 4-6 Y dos goles y dos asistencias Son en pretemporada Esperaba un poco más De De Jaquín Ziyech Mason Mann lleva 4-4 Por ejemplo Ahí lo vemos Que está casi casi con Ziyech Y ha jugado bastante menos Y en asistencia Bueno, pues Vemos que Havertz es el que más lleva con 9 Pogba a 7 Como digo Los dos jugadores que yo creo que van a llegar a dobles figuras En goles y asistencias Ziyech Lo tiene bastante más difícil para llegar A no ser que de repente En un partido meta 3 Y Werner Que puede llegar Podría llegar Ha dado 5 asistencias En lo que va de temporada Si da otras 5 En lo que queda Pues podría llegar a A dobles figuras En goles y asistencias La portería es a 0 como último Donnarum a 15 15 para Kanté Ziyech 14 Havets Bueno Ahí queda él ¿Jugaremos contra el Jaderfield? Bueno, ya veremos si jugamos contra el Jaderfield o no Zimmermann se va a cedido Y Víctor Mouses Se va A Nápoles Vendido Ah, mira Clarke Salter también se iba Al Ghent Madsen también se va a cedido Al Sintruiden Y listo Yo creo que por ahí podría ir la cosa Un lateral o un central Que sustituya bien a Thiago Silva O bien a César Azpilicueta Claro, para eso Primero tendrían que salir los dos Pero sea lo que sea Voy a hacer rotaciones aquí Porque lo siguiente es enfrentarnos al Manchester Y a United den Las semifinales De la Carabao Cup Un Manchester United Que junto al partido de antes contra la Tottenham En el segundo Han sido dos equipos Que nos han pasado claramente por encima Bueno, el Liverpool también nos pasó por encima Pero ganamos ese partido Al Liverpool le toca el Newcastle Al Liverpool le toca el rival fácil Vale Pues ahí queda Ahí queda este once Once de circunstancias Si veo que se complica el partido Haremos cambios Cante con Pogba Este es C.E.H. Con Mason Mount Sepúlveda Con Abraham Abraham Que chon No sé si era un pase Si lo era ha sido malísimo Tiempo de descuento Esto se acaba Recupera Pogba Va a ser la última Va a ser la última Por Pogba Dentro del área Pita al árbitro al final ¿Por qué pitas al final? Déjame la última 8 tiros 5 oportunidades 0 tiros En la de Adderfield Y no hemos marcado gol Hemos tirado un tiro al palo Después ha habido un juego Con fuera de juego Que también ha ido al palo Y esto Va a derivar en un replay Que es otro partido más Que me metes Bueno, a ver Es otro partido más que me metes Es más carga para los jugadores Lo único bueno es que los suplentes Tendrán oportunidad de volver a jugar Y tendrán dos minutos Pero Kovacic Cambio de posición A medio centro Vale, muy bien Y ahora Kovacic Yo quería tenerte el cambio de posición A MCO por si acaso Una semana Vale, solo tardaría una semana De hecho A ver, un momento Un momento, un momento Quiero decir eso Que si yo lo pongo a MCO Me lo cambio directamente No, no me lo cambio directamente Pero solo una semana Vale Bueno, no te quiero cambiar a MCO De momento Y te vamos a entrenar Como medio centro recuperador Que veo que Tarda solo 10 semanas En subir a 86 y media Kovacic, eh Está teniendo una Una gran progresión Kovacic En Champions Tenemos al Borussia Mönchengladbach No he mirado los rivales No, no, no No había mirado los posibles rivales Lo vamos a mirar ahora ¿Qué nos podría haber tocado? ¿Nos ha tocado el Borussia Mönchengladbach? ¿Nos podría haber tocado el Bayern de Múnich? ¿Qué ha quedado segundo? ¿Nos podría haber tocado el Borussia Mönchengladbach? ¿Qué ha tocado? ¿El Inter queda afuera? ¿El Inter ha quedado afuera, eh? Eh, pues en los dos anteriores El Inter había pasado De hecho En los dos anteriores El Inter había pasado Y no sé si como primero Bueno, no, no Es que en el modo carrera del Inter Todavía tenemos que jugarlo Es verdad Tenemos que jugarlo Nos podría haber tocado El Olympique de Marsella El Ajax El Sevilla no Evidentemente El Alaccio Si nos podría haber tocado La Juventus de Turín Y el RB Leipzig Pues nos ha tocado Borussia Mönchengladbach De lo que había Es de lo peor Nos podría haber tocado el Bayern O la Juve Que habrían sido equipos Bastante más potentes Así que hemos tenido suerte En ese sorteo de octavos Yo sin más Me despido aquí 9 semanas de medio derecho 11 de medio izquierdo 12 de segundo delantero Segundo delantero Creo que tiene uno Que es para subir El rendimiento defensivo Voy a cambiar la posición A segundo delantero Para que Havertz Sea el jugador total Para que lo tenga todo subido Que todavía es muy joven, tío Y si ya con 22, 23 años Lo tiene todo a tope Pues Mejor, ¿no? Si le cambio la posición A segundo delantero O a extremo Porque de hecho Lo estoy utilizando Bastante en banda también A San Javier Sepúlveda 14 semanas 14 Dos semanas Para convertirse En segundo delantero Le voy a hacer el cambio A segundo delantero Para entrenar El rendimiento defensivo Bernal estaba entrenando Como extremo izquierdo También para subir El rendimiento defensivo Y creo que es el último jugador Así que con esto Pues hemos terminado Los planes de desarrollo Hemos terminado todo Y ahora sí Pues dejamos el directo aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!